Esto es para nuestros brazos, brazos que empujan, levantan y cargan, brazos que abren puertas, que sujetan lo más fuerte posible y saben cuándo dejar ir. Esto es para brazos que son demasiado importantes para escondernos. Curves trabaja para los brazos, piernas, corazones. Llama hoy el circuito de 30 minutos. Trabaja tu cuerpo, dos músculos a la vez. Se hace cardio y entrenamiento de fuerza con una entrenadora personal que te enseña y motiva. Se puede quemar más de 500 calorías, perder peso, incrementar energía. Para que puedas vivir la vida con todo tu corazón, Curves funciona. Llama al 22 Curvas y sorpréndete a ti mismo.